¡Hola, buenos amigos! Soy Flogger, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Existence Y vamos a continuar El otro día nos hicimos con el primer gimnasio de tipo bicho Y vamos a ver a dónde tenemos que ir Si le habéis dicho esto, vamos con el vídeo ¡Piki! Pues aquí estamos, nos lo dejamos a las afueras de gimnasio Y vamos a continuar ¿Dónde tengo que ir? No tengo ni la menor idea Pero, eh... Quiero recordar que aquí no entré Al mariposario, así que vamos a ver qué hay por aquí ¡Tipo fuego! Quiero ver Pokémon de tipo fuego Ahora vamos, cariño Mamá está ojeando esta revista Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Qué me das? ¡Hola, joven! Acércate, ven, sí Tengo algo único ¿Sabes quién soy Paco? ¿Son Paco y Lourdes, de la guardería? Que no tienes ni idea, entonces primero voy a verlos Y luego te cuento, es tontería empezar para que no sepas ni de lo que hablo ¡Fush, fush! ¿Dónde vienes? No sé ¡Oh, de polvo del barrica! Pero eso está muy lejos, ¿no te cansas de viajar? ¡Sí! ¿Qué de recuerdos? Parece que fue ayer cuando empezó a construir este edificio Antes siquiera de estar edificado había una tienda de abonos ¿Se ve que no cuajo la cosa? Mi novia se ha encabezonado en que vengamos a ver los bichos que viven aquí Lo que ella no sabe es que tengo un pavor a suerte a los insectos Sobre todo a los Bukon y a los Flasmod Porque tienen que existir criaturas así Quiero irme a mi casa Damos una calurosa bienvenida al mariposario Esperamos que disfrute de una magnífica velada Vale, quiero... ¿Pero esto qué es? A veces vengo a este sitio a recordar batallitas de cuando era joven Como cuando capturé a mi melpen Por aquel entonces las Pokéball casi nos usaban Y teníamos que valernos con nuestras propias manos ¡Grasco! Me dejó la pelea del cabrito Mamá, no te engañes Tenemos Flasmod más bonitos y grandes en la puerta de casa Mira qué bonito es el Flasmod Cómo vuelan ¿Cuál crees que es el mejor insecto de esta sala? Eh... Snile No hables para comentar Es un pideces, hombre Está bien, hay que ser serio Vale, ¿y cuál le digo entonces? ¿Tenía pensado decir Flasmod? A ninguno Ay, ¿qué voy a hacer? En los carteles informativos aparecen reflejados varios Pokémon Que lo hemos conseguido atrapar del exterior por su rareza Temo que nuestros visitantes se marchen enfadados Y nos den una mala valoración Perdónale, pregunto Pero... No sé si hay un cable con este problema Tu misión consistiría en que me donaras esa especie Pokémon Y yo te recomendaría por tu esfuerzo Sé que es un trabajo arduo Pero actualmente esta institución No cuenta con personas capaces de obtener estas especies Necesitaría que me traigas un Lovenix Para donarle y lo pongas el primero en tu equipo Si me lo traes te hará algo muy útil Lovenix Vale, dame un segundo Que voy a ver ¿Quién es Lovenix? Vale, Lovenix Que no existe Por lo menos no está dentro Exponido superior derecho Snail, Binkley y Snail ¿Quieres leer más? Sí Snail es una especie de carácter pasivo Se desconoce el motivo de su supervivencia durante todo el tiempo Se le considera desprevenido todo el tiempo Por lo que la mayoría de ocasiones es la presa fácil de las aves de Dalafea Normalmente Mingo y Pirro Su concha ardiente por la afición entre Outer Snail Generalmente no le supone un problema real Todo lo contrario, sucede con Binkley Ya que al evolucionar el fuego se limitiza con la energía de su cuerpo Y provoca que el ardor llegue hasta sus entrañas Aunque puede moverse con normalidad Tiene un temperamento más agresivo debido al dolor que siente Si el fuego se extingue gracias a la lluvia ¿Cuándo Amain este volverá? En el caso de Snail, la palabra ardor se queda corta El fuego consume sus órganos Al entrar en contacto con su viscosidad Azañe con su concha mediante una gran explosión A lo largo de su existencia Trata de reconstruirla mediante el uso de pequeñas piedras Pero no saldrá su piel muerta En su casa cuando llueve Supone un momento de inflexión en su día a día Ya que gana una detracción más que necesaria Y que le permite descansar de su dolor Algún día quiero poder volar como los Ledian Y brillar en la luz de la luna Vale, entonces aquí ni nada más Vámonos Ya digo, no sé dónde tengo que irme Pero es que tampoco he visto a los O sea, no sé quiénes son los de la guardería entonces Tampoco Con todo esto de a un lado En principio Ahí está el gimnasio Y aquí está el camino para irnos Se supone Vale, pues nos vamos de aquí entonces Vámonos Eh... Lo dicho Ni idea Por aquí no he ido Escuché lo que parece Una explosión proveniente de la ruta 2 ¿Qué habrá sido? Siempre me pareció muy pacífica ¿Tengo los pokés curados? Sí Vámonos Vale, ruta 2 No tenemos corte Pero podemos ver Los salvajes Vale, nos faltarán dos de aquí Que no sabemos qué son Una explosión ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? ¿Eh? Jamás en mis 15 años de vida Había visto algo así ¿Pero qué es esto? Me atrevería a decir Que su apariencia No es algo natural Ni espontánea Tengo ciertos conocimientos Acerca de ultraumbrales Y no se parecen A lo más mínimo Quizás a quien lo haya invocado ¿Pero quién? Y echamos un vistazo Ni siquiera sabemos Si podríamos desintegrarnos Al entrar en contacto Con este portal Pero puedes negarme Que te puede la curiosidad O eso solo me pasa a mí No lo creo Tal lo que veas Yo al menos voy a entrar Lo mismo hay pokémon poderosos Ahí dentro Que nadie más conoce Venga voy Una, dos, tres Y se fue Pues mira Aquí encontramos una pokéball Tengo bolas Sí, ¿no? Por aquí no hay nada Aquí no hay nada Y me falta ver La parte de abajo Que realmente No hay nada Puedo pescar Pero no Que a ver Vale Esto no lo miro Casi nunca Vale Podría pescar a A ese bicho Pero es que me da igual Muy bien Ya con lo que hay Vámonos Es uno de los portales Ese parte temporal De los que hablaba El profesor Gilbert Parece comunicar Con otra dimensión Entrar Sí ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¿Por qué está todo Tan cambiado Pero a la vez Me resulta familiar? Qué guapo, ¿no? ¿Y por qué te ves así? Ok, hay demasiadas preguntas En un momento, ¿no? Es como si hubiéramos Viajado en el pasado Por lo menos 25 años Eso explicaría El cambio de gráfico ¿Pero cómo hemos llegado Hasta aquí? Voy a buscar a alguien Necesito respuestas Está guapo, ¿eh? Está guapo Vale, es como Sí, ¿no? Es la misma ruta Pero con gráficos anteriores Está guapísimo Otro corte ¿Aquí salen los mismos Pokémon salvajes, entonces? No Bueno, parece que sí No, no parece que haya los mismos No parece que haya los mismos Vale, los Pokémon saldrán Ey, qué guapo el fondo, ¿eh? Qué guapo el fondo Y yo Y yo Y yo en Bratinegro también Bueno, vamos con Venga, vamos a tirar un Asquash Has de perder algo mejor Winkler Que Asquash Vale, entonces Vamos a la cueva, ¿no? Sí, porque realmente Ya digo, no puedo Tirar por ahí El GM ¿Por qué no puedo escapar? ¿Por qué es súper lento Winkler, o qué? Venga, voy con Meckler Mi starter Que debería evolucionar Relativamente pronto Al 16 O por ahí O el 18 No digo, sepa Pa' que se sepa Vale Lo he dicho Debería de subir Debería de evolucionar Prácticamente Casi Déjame en paz Pokémon Vamos a quedar triste Bueno, pues que aparte Ninguno, tío No sé qué mano Ahora Con la cuerpo ya Ahora se quemó Vale Con esto nos vamos Picaduras Sí Me aprende algo De bicho que no tenía Quitamos 60-100 No está mal Quitamos Atacarana, por ejemplo Y picadura Está bien Está muy bien Venga, vamos a la cueva Disculpen ¿Tiene un momento? Me gustaría preguntarles Un par de cosas ¿Qué están haciendo? Eso ha dolido ¿Quién os envía? ¿Qué estáis haciendo aquí? Enviarlo Nadie Quitamos un portal Y aparecimos aquí No sé de qué me está hablando Por favor Suélteme Así que un portal, ¿eh? Te crees muy listo Bromeando sobre alquimia Muy bien Tú lo has querido, hereje ¿Qué? No, por favor No me hagas daño Tengo fibromialgia No podré soportarlo En serio Una nebulosa extraña Nos trajo a mí A mi amigo Desde otro plano Solo queríamos preguntarle unas cosas No somos malas personas Se lo juro Eso es cierto Eseadme vuestras acreditaciones Ahora mismo Y demostradlo Floral y Grandel Ensearon sus fichas de entrenador No puedo creerlo Es cierto Chicos Funcionó La partícula vital Puede generar alteraciones Espaciotemporales Como cuenta la leyenda La maniobra ha sido Todo un éxito Después de todo ¿Puedo explicarse Algo más rápido? Por favor Necesito tumbarme lo antes posible Por mi condición Me ha lesionado la espalda Disculpa joven Pensamos que eres fragidos Buscando recompensas A los asesinos Ustedes no tienen por qué saberlo Pero estamos en guerra Y han aparecido justo en el momento En el que se ha dado el alto al fuego Verán Nosotros no somos más que monjes Y voluntarios Encargados de dar resistencia Y cobijo a los civiles De la grafea Todos están descansando De los bombardeos Justo debajo de nosotros Sanos y salvo Pero ustedes han entrado Lo que significa Que esta zona vuelva a ser segura otra vez ¡Oh Dios mío! ¿Qué hemos hecho? ¿Y dónde nos acabamos de meter? Tenemos que salir de aquí Cuanto antes Como ya he dicho joven Se ha decretado un alto el fuego Temporalmente No tiene de qué preocuparse Por otro lado La resistencia de la partícula vital Es secreto de estado Así que no podré ampliarles Esa información Ahora que sabemos Cómo que funciona Tenemos nuevos y prometedores Objetivos que perseguir Debemos seguir trabajando Así que si me permiten Voy a proceder a solventarme Pueden melodear por esta planta Cuanto gusten Pero en cualquier caso No deben acceder a la planta inferior ¿Qué acaba de pasar? No solo no hemos conseguido Respuestas sobre este lugar Sino que además Ahora estoy lesionado de la espalda Pero ahora no vuelvo a casa Si algo me acaba de quedar claro Es que este lugar Es peligroso y escalofriante Tú puedes dar las vueltas Que te dé la gana Yo ahora necesito descansar O caeré desplomado En cualquier caso Antes de irme Quiero darte esto Te lo tendría que haber Entregado en el gimnasio Pero no fue el momento adecuado Vite fer Vale Con esto podrás montarte En el ferry ubicado En el mar de la ruta 1 O ir al pueblo torridoso Surcando las olas Y hasta todo el siguiente gimnasio Con esto nos vemos pronto ¡Ay! Arceus ¿Qué sale de nosotros? Está tan atroz Que no puede ni hablar Provisiones Vale Vamos a entrar aquí He visto un objeto Repelente ¿Y aquí dónde vamos? Vale A la área donde están Todos los resguardados Todo está bien Saludemos de aquí de esos Vale Entonces nos piramos de aquí ya No tenemos corte Me da miedo tirarme Por ahí por la izquierda Y que no pueda salir Es como zonas súper raras Con saltitos de estos Que me dan un poco De mal rollete Vale Lo dicho Tenemos corte Nos vamos O sea que puedo Poder venir cuando quiera Y aquí estaba Y aquí estaba el El portal O sea Podríamos venir cuando queramos A esta zona Para poder cambiar de zona De hecho en algún momento Tenemos que hacer sub Supongo para poder avanzar por ahí Y tenemos corta También así que nada Vale Pues nos vamos Hacia ruta Uno Vamos hacia ruta uno Que hay Que tenemos que pillar el ferry Con el pase ferry Por cierto Voy a curar Vamos a curar Ya digo No sé dónde está la guardería Ni sé No sé Entonces No puedo hacer A ver Habrá que volver Seguramente aquí ¿Cuándo? No lo sé Esperamos directamente A lo que tenemos que hacer Voy a subir esto un momento Que no me duele el tiempo Ahí Gracias por esperar Esperamos volver a verte Vale Dineritos Tengo ¿Cuántos? Once mil Vale Podría comprar MT Es verdad Aquí Bomba hacía Cambio Ah vale Pero es para Vale Nada Vale Vale Vámonos Pop 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 Nos vamos hacia la Tenemos que ir a ruta uno Lo he dicho No sé dónde están los Los Esos La guardería Hay un objeto ahí Que no sé cómo se cogería Supongo que sur No sé Vale Es que no me acuerdo Muy bien dónde está cada ruta Punto limpio Punto limpio Pero tengo que hacer Todo esto O sea What the fuck Vale No sé qué ha pasado Vale Tenemos que recoger Todo esto Para Para ir a ruta uno O sea No tengo vuelo Es un poco Coñazo ¿No? Es un poco Coñacete Vale No tengo nada Veneno Ahora que me estoy dando cuenta No puedo trepar Hay un montón De bloques Ahí vacío Vaya telepore Eso es raro Vale Está por aquí Puede ser El ferris Toda la noche Por favor Salve al ferri A ver si antes Ya tenemos de puerto Vale El tema es la música Me da un poco de apuro Porque me Ya me han saltado Dos vídeos Con copy La mayoría de pasajeros Pertenecen a una clase acomodada Por favor Te pido que respetes su espacio Necesitas que tiene ¿Cuál es tu camarote? Tercera puerta Empezando desde la izquierda En ocasiones me gustaría Dejarme antiguo a vida atrás Y viajar por el mundo Olvidándome de mis preocupaciones Pero luego me doy cuenta De que vaya donde vaya Los problemas son la mochila Que llevo en mi camino Y los que me hacen evolucionar Como persona Para crecer primero Es de pelear por tu paz Y solucionar tus problemas Pacientemente La persona encargada De tocar el piano Es una novata Como me levante La siente Y me ponga a tocar Yo se va a quedar de piedra Perfecto ¿Pero quién te ha escribido? No me levanto Porque no me apetece Y punto Bueno, quieta, eh ¿Qué pasa Respirando este ferry? Justo lo que necesitaba Para empezar a despejarme En mis vacaciones Ahora mismo estoy muy ocupada No puedo atenderte Vale, vamos a ir Evidentemente vamos a ir Camarote a camarote Viene de viajar Con mi pequeña Loobdips Para enseñar Tu tierra natal Es una pena Que ya no puedan Verse ejemplares Por estas aguas Vale, pelitas No, se me han quedado Todos mis papeles Por tu culpa Pagarás por ello Bonsley Vale, aquí voy mal Con este Vamos a tirar de Borremin Está en el 14 Voy a subir al 16 Yo creo Para hacerlo esto fácil Y rápido Azote Vale, puedes tirar Una burbuja Una guanta Ahora me hace más daño Que era más daño Eso es Maldito azote De la Verda Vale Sigamos Sigamos Pues Pues que esto De que no haya Velocidad rápida Uff Vale Si no estaba de broma Nunca me meteré con alguien Como tú Otra pelea Si te has balanceado El barco Mientras choca las olas No, no desesperes Enseguida me encargo De que lo sientas Stuber No sé qué tipo es Parece Acero Y lo es Acero y no sé qué más Vale Ven Voy a subir Bueno Venga va Otro Stuber Ahí está en mitad De vida Que es lo que me interesa Guerra metal Y Va Cuerpo ya más se quema Adiós Stuber Vale Tengo que ir puerta por puerta Viendo qué tal Y supongo que aquí habrá Un mini evento Antes de llegar al siguiente pueblo Y Mañana Posiblemente hagamos Gimnasio Super Hoy no creo Queda de tiempo A terminar esto Hay mucha pelea Mientras sin llamar ni nada Qué confianza son esas O sea que No son necesarias Pero posiblemente haya objetos Y tal Y me interese Meterme Capsack Ah vale Aquí todavía es planta Pues aspes para ti Foy Me hace cero Vale Puedo hacer ascoas O podría hacerle Picadura Que creo que le hago más daño Porque soy físico ¿Verdad? Como lo he inventado También puede ser Que me haya inventado Que soy físico Bueno Lo podría haber visto Pues soy tontísimo Y por no mirar Vale Soy físico Te da la pinta Te pediría Te pediría por favor Que me invitaras Un café primero Lo debíamos conocer Un poco antes ¿No? Ni nada Viene de viajar Con mi pequeña Lúdiz Para enseñar Su tierra natal Es una pena Que ya no puedan Verse ejemplares Por estas aguas Vacaciones Allá vamos Acércate joven Tengo una pregunta Que hacerte ¿Sabes a qué hora Sirve la comida? Oh Me temo que entonces Tendremos que morir El nombre de todos No Qué hora chocha Vamos a dar Toda la vuelta A esto Hay que ver Cuánta porquería Estoy sacando esta mañana Está quedando Todo como Los chorros de loro Pero vaya trabajito Anda chica Me un favor Y tira esto por mí Flota blanca A ver qué más cosas Me encuentro Por las habitaciones Hay una pelea Por cada habitación Porque hay un huevo Entonces Hay mucha pelea Adiós ¿Qué le pasa a Toipi? Es como una madera ¿No? ¿Qué le ocurre? Está como pocho Pasa un melocotón Cabucado Bontley Vamos con Mikli aquí Estoy buscando No sé qué Pokémon Me faltaría Así guapo Por pillar Hay cosas por ahí Chulas Luchita Venga La digo Zepa Me la aguanta No puedo Escapar igualmente O sea No puedo escapar O sea Lo que en pelea Contra Entrenadores Es como Vale Aquí voy a echar Un entrenador Ahora ir cuidándome Un poquito Me bosteza En principio Voy a sacar a Rodeale Rodeale Hace confusion No hace nada Y me voy curando Con las Dreads La durez Vale Vamos a Hacer la lucha De paliza No me acuerdo Que tiene la paliza Bueno Quito poco Si hubiera tenido Al de agua Se hubiera matado Ah se debilitó Con las Dreadoras No me acuerdo Se cubata El evento No fue nada Fácil subirse Sin que el Revisor se diera cuenta Estas Pilecitas Ya no soportan Lo que hace 20 años Es que yo Lo que mi Cámara Rápida Aquí ve nada Y mortalizamos Nuestra estancia Con un gran combate O sea Va a ser Todo pelea Si no O sea Tiene pinta Está guapo Este Orwit Picadura Puede Puede que sea Bueno va a ser Fantasma Vale Es decir Puede que sea Vamos con Uff Vamos con Favuni Que no va a hacer Nada con tinieblas La cosa es Tengo algo con Favuni Para pegarle O si tontico Y solo tengo Cosas normales Efectivamente Vale Tengo a Minga Por lo menos Efectivamente No tengo nada Que hacer Podemos hacer Picotazo No podemos Es que debemos No hay otra cosa Estoy Cuidado Vale Quito cero O sea Que Saca Rorelli Ya Por favor Y cárgate A este señor Parisa Me cago en todo Vale Tengo que saber Cual es Mi habitación Para curarme Que realmente Me ha dicho Es la tercera De la izquierda Tal Pero la parte norte Con lo cual Cual es mi habitación Amigo Si no Si no está aquí Tú sabes Sin duda Nada más bajarme Pintaré sobre nuestro encuentro Fue la mar de interesante Vamos a por lo torridosa A visitar a unos viejos amigos ¿Te apetece venir con nosotros? Es que es esto macho Si no hay cosa ¿Para qué me meto? Sabes Posiblemente me hagan Medio ferry Mingo Que cambiar a Mala suerte Tío Bueno Puedo meter Puedo meterle Joya de luz O sea Es especial el bicho Con lo cual Aunque estoy quemado Si que igual Debería de Bueno Debería de encontrar La habitación Para poder curarme Estoy quemadito Voy a pura joya de luz Lo va a reventar Quita a Bárbari No lo mata En serio Lo dejo A un pez A un pez Ahí yo me puedo hacer mal daño Pero a un pez A un pez Pi, pi, pi Ah Que no es especial Este bicho Mentira lo dicho Seguramente no querías bien Espero que no te lo tomes a mal Pero joya de luz Queda mucho Ya, pero bueno Hijo Vale Puedes ir a esta La habitación No, ¿verdad? Me dijeron que los Ludwig Se fueron de estas aguas ¿Te apetece comprobar Cual fue el Pokémon Que lo provocó? Yo creo Que si no hay objeto Me voy a pirar Y no voy a pelear Porque estoy hasta la nariz Ya Planter Vale Es un planta agua Y me paraliza Voy con Minga Vale En principio A picotazo La tía dañete Buah, es que quita Muy poco Minga Y está el 16 Fíjate al level Que está Y lo que quita Con Picotazo Que es Bueno, no es efectivo ¿Qué pasa? Ah, que no es efectivo ¿De qué tipo es este bicho Entonces? ¿No es planta? ¿Es agua puro? Pues agua es Pues hidropulso Pero no es planta Pensaba que iba a ser agua planta Vale, necesito que alguien evolucione Ya Ahí está Miki está evolucionando Vale Evoluciona nuestro starter Y con esto Tenemos ya Uy, me oló Qué bello Revstone Va a ser roca que sí Aun siendo manso Sostenido por su afilada Cornamenta Su rígida punta Aguda Mandíbula Era utilizada en antaño Para afilar todo tipo Dramas de guerra Ataque Golpe cuerpo Bueno, golpe cuerpo vale Prefiero Golpe cuerpo A golpe cabeza Un ataque bastante potente 85 Para tan pronto Pero necesito algo De roca también Los ejemplares de planta Normalmente son muy raros de ver Haz caso a lo que te digo Segunda vez has visto Es un estado salvaje Captúralo Vale, pues Voy a dejar aquí el episodio Y mañana Seguimos haciendo parte del ferry Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos retrocedido al pasado Y ahora estamos en el ferry Donde mañana Iremos a la siguiente ciudad Así que voy a impartir Pongo más que decir Que hacer por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que le dais agradezco mucho Comentame lo que os ha parecido Compartid el vídeo Con todos nuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Existence Chao Chau 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 Gracias por ver el video.